...también muy orgulloso de nosotros, de todos nosotros. Qué bueno, gracias. Gracias. ¿Qué te decía a tu mamá? Bueno, a mi papá. Mi papá es la persona que yo adoro. Mi papá es la persona que yo, la vida mía, la apuesto totalmente siguiendo a él. Y me ha dado completamente lo más, lo más apasionante de mi vida, mi papá. Es la persona que yo más adoro en el mundo. Es bueno. Gracias. Ok. Adelante, Ordez, dime algo para André. Sí, muy contento de estar aquí, André. Espero que en los próximos años y todos los demás años lo podamos celebrar juntos. Sobre todo, que tengan mucha salud. Te deseo a ti y como a toda tu familia en este año, mucha salud y paz. Y mucho cariño como siempre. Gracias, Ordez.